Seguimos con todo el contenido de este Tribunal de la Tarde. En estos momentos, le damos la bienvenida a nuestro segmento de Protección al Consumidor. Y nos acompaña el destacado profesional del derecho, Jesús Pérez Marmolejos. Esta vez desde su casa, ¿verdad? Porque no podemos estar en nuestros estudios, pero aún así, ¿verdad? Podemos llegar a todos ustedes a través de esta plataforma. Jesús, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena? Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues nada, aquí estamos cumpliendo las medidas sanitarias en favor de toda la ciudadanía dominicana y de nuestros familiares. Pues hasta el momento me ha ido bien, un poquito aislado, la rutina cambia. Pero espero que esto termine pronto porque queremos socializar. Por lo menos estoy contento, puedo ver la cara a ustedes aquí en la tecnología. Ya luego, ya lo realizaremos personalmente. Es correcto. Yo creo que cuando esto pase, yo no sé lo que va a ocurrir porque ese deseo de ser enfrenado que tienen todos los seres humanos por volver a abrazarse, a besarse, a ver, a compartir. Eso va a ser una cosa de loco cuando esto pase. Increíble, increíble. ¿Cuáles son sus derechos en medio de una cuarentena, en medio de un estado de emergencia? Todas esas cosas de seguro que muchas personas se han tratado de contactarte para saber y recibir algún tipo de orientación en ese sentido. Pues fíjense, esto ha sido un caos desde el punto de vista del consumo y también me imagino desde el punto de vista laboral. Ayer estuvimos viendo el tema este de la publicación que hizo la doctora Rosa Pérez, que estuvo tratando el tema laboral muy bien. Ahora, pues, tema de consumo, igual, estamos viviendo una pandemia. Por consiguiente, es una situación de fuerza mayor. ¿Qué se procura ahora? ¿Qué han hecho las empresas? Nos vamos a la banca. La banca dominicana ha flexibilizado el pago de tu tarjeta de crédito, de tu préstamo, de una línea de crédito. Es decir, ahora hay un programa de 90 días donde tú no tienes que pagar tu cuota hipotecaria durante estos tres meses, sino que se va a refinanciar y se va a pagar en 90 días. Eso ayuda, un alivio para los usuarios de servicios financieros. Electricidad, no te pueden cortar tu electricidad, tu contrato de electricidad, aunque no pagues. Es decir, que por lo menos por ese sentido, para garantizar el confinamiento. Telecomunicaciones, ¿qué pasa en telecomunicaciones? Hay que garantizar el servicio de calidad que no llegue el internet actualmente. Últimamente ha habido un aumento en las contrataciones de servicios de telecomunicaciones por el tema este de que todo es tecnología. Incluso yo mismo tuve que aumentar a 20 megas para seguir dando mis clases virtuales en la universidad. El tema de pro-consumidor, hay muchas quejas de las especulaciones, de los precios. Yo les invito a hacer las denuncias formales. Ya ha habido consecuencias en materia de agua y materia de pollo, perdón, de los huevos. Ha habido acuerdos para que no aumenten esos precios. Y con respecto, por ejemplo, que teníamos, yo recuerdo hice una cápsula para Semana Santa. Pues yo creo que esa cápsula no la van a pasar porque se supone que uno iba a estar comprando. La semana es estar en casa. La semana es estar en casa. Entonces, usted tenía, por ejemplo, un hotel, un concierto, un viaje al exterior. ¿Qué es lo que se fomenta ahora? Porque se fomenta ahora. Hay un tema de una pandemia, hay una crisis, una crisis actual y la que va a venir ahora. Entonces, tampoco podemos decirle al empresario que no dé todo el dinero. Tenemos un derecho al reembolso, pero lo que se busca es negociar con el proveedor para que nos dé un crédito o diferir ese alojamiento, ese vuelo, para otro día durante un año sin pagar penalidades. Eso es lo que se busca ahora a nivel mundial en protección al consumidor. Habrá alguna ocasión que se quiera buscar el reembolso, pero el llamado a los consumidores es negociar con el proveedor. Esos son los temas a grandes rasgos que tenemos en materia de consulta. Jesús, hay un tema que yo quiero plantearte porque, como tú lo sabes, se ha estado dando. Es el tema evidente que cuando hay escasez de productos, la gente tiende a especular. Y eso es lamentablemente antiético, anti humano, pero los comerciantes o la gente que tiene los productos o tiene el dinero para comprar mercancía y tener en esto algo que la gente está demandando mucho abuso. Yo te voy a poner un ejemplo. Las mascarillas y los guantes. Todo el mundo ahora está buscando mascarillas y guantes. Sin embargo, una mascarilla antes de esta situación quizá te podría costar 50 pesos en la farmacia, 30 pesos. Y sin embargo, tú te encuentras gente vendiéndolas a 600 y 800 pesos las mismas mascarillas. Entonces, ¿hay alguna manera de que el proconsumidor pueda hacer algo? Por lo menos evidentemente. Si hay escasez, la gente va a pagar lo que tenga que pagar por adquirir un bien, sobre todo para cuidar su salud como estamos ahora. Pero tampoco que sean cosas absurdas. O sea, una mascarilla que te cueste así 100 pesos, ¿cómo te la venden en 600? Por ejemplo, ¿y que nadie pueda hacer nada contra eso? Eso no solamente pasa en la República Americana. En Brasil ha sido abusivamente la alteración de los precios. Incluso hasta en Francia, en países europeos. ¿Qué hacen ellos? Pues en este caso nos toca ver, buscar otro proveedor. Otro proveedor que pueda tener un precio razonable. Y denunciar formalmente, denunciar formalmente a través de la página web del proconsumidor, esa persona jurídica, esa empresa que esté vendiendo esas mascarillas, esos gel antibacteriales, de manera abusiva. ¿Por qué? Pro consumidor, escuché como que había unas sanciones de unas empresas. Yo no he visto nada formal, pero la ley es clara, señores. Y es un mensaje a los proveedores. Un mensaje a los proveedores. La ley de consumo, que aquí la tengo, la ley de consumo, establece sanciones, multas por desabastecer el mercado y tener un beneficio directo del mercado. Cuando usted, por falsos rumores, por ejemplo, y lo está establecido en el Código Penal, falsos rumores, usted logra que se aumenten los precios, alterar el precio, o por acaparar unos productos para vender y especular, eso tiene consecuencias negativas. Y esperamos que el proconsumidor tome esa medida. ¿Qué ha dicho el proconsumidor? Bueno, señores, pero yo no he visto, hagamos una denuncia formal que se justifique objetivamente que hubo el aumento. Y si el proconsumidor no quiere hacer nada, vaya a Pro Competencia. Y si Pro Competencia no quiere hacer nada, vamos a la Fiscalía. Pero hay que justificar, hay que probarle al proconsumidor que hubo un aumento objetivamente, porque puede haber un aumento, señores. Estamos en un estado de emergencia. Estamos diciendo que la distribución no es la misma. Los empleados no pueden ir a trabajar. Entonces, tiene que haber un aumento. Ahora, el aumento no puede ser desproporcionado, como acaba de comentar Elvin, sino que debe ser objetivo. Si es desproporcionado, denunciar a esa empresa para que el proconsumidor tome carta en el asunto, y como lo ha hecho en otros sectores. ¿De qué parámetro me puedo yo guiar para saber que es un aumento más o menos proporcionado o justo, y no irme al extremo pensando que me están engañando? ¿Qué? ¿Un 10, un 15% más del precio? ¿Cómo puedo darme cuenta de que más o menos está entre un precio moderado adecuado? Sí, según los especialistas en materia de economía, sería, eso va a un rango de 0 a 30%. Sería un rango de ver un aumento considerable. Eso depende del sector, incluso. Las medidas de competencia, prácticamente en estos estados de emergencia, están flexibles. ¿Por qué? Ahora los proveedores se pueden poner de acuerdo para garantizar que el producto y el servicio se brinde de manera efectiva, aunque esto pueda aumentar un poco el precio. Lo que se busca es la eficiencia en el mercado, aunque haya un aumento, pero que el producto llegue. Y para eso debe haber una colaboración entre... Y eso pasa incluso en Londres, ha habido eso. Entonces, ahora, lo que no vemos es, y he visto un montón de personas que están criticando al consumidor, y hay que ver si hay prueba de eso, como acaba de mencionar, productos superiores a un 100%, 140%. Pero tampoco yo he visto, a nivel de información, que a la gente se le esté educando en este sentido, diciéndole, mira, es posible un aumento de un X por ciento, o sea que quizás no disgustarse por eso, sino tomar conciencia de que cabe esa posibilidad. Yo no he visto una discusión masiva de este tipo de información. ¿Y qué pasa con el consumidor? Porque va y compra una cosa y le subieron 50, 100 pesos y pone el grito al cielo. Entonces, creo que en ese sentido hace falta una campañita, ¿no?, para socializar eso y que el pueblo tenga pleno conocimiento de que esta discusión se puede dar. Hay algo importante aquí que tenemos que ponerlo en contexto, porque la gente dirá, bueno, pero ¿y qué son 100 pesos, 200 pesos, si es para tu salud o para la de tu familia? El problema no es que son 100 o 200 por encima. El problema es que nosotros estamos en medio de una situación que nos va a generar una crisis económica a todos. O sea, un shock económico, tanto a los países como de manera individual. Entonces, 100 pesos que tú estés malgatando, 500 pesos, 600 pesos, quizás mañana tú puedas necesitarlo para comprar otra cosa. Entonces, por eso, y les iba a sugerir a Jesús también y a ProConsumidor, esto de esta cuarentena obligada que nos tiene a todos también, tiene un componente, muchas de estas ventas se están realizando por red social de manera pública, las cuentas están ahí, te sale la publicidad, yo vendo mascarilla, te pongo un teléfono, cuando tú llamas, hasta 800 pesos te piden por una mascarilla, que cuesta 100 pesos. Entonces, así como nosotros como ciudadanos estamos viendo esos anuncios, ProConsumidor puede llamar como si fuera un cliente. Sí, que aprovecho esas preocupaciones externas, Sibel y Elvin. Por un ejemplo, algo que me pasó, yo ayer me reabastecí, fui al súper, sabes que hay productos que se venden como pan caliente, que la gente anda desesperada buscándolo, y donde quiera que lo vele, entran. El producto no tenía un sobreprecio, sin embargo, decía en un letrero, solo te puede llevar, en el caso de los limones, los limones, vitamina C, la defensa, mucha gente está desesperada buscando limones, y había muchos limones, pero decía un letrero, solo puedes llevarte 5 libras. Ese tipo de medidas son correctas, están bajo un amparo de esta situación. Sí, sí, son medidas razonables. Incluso, no solamente el proveedor viola los derechos del consumidor, un consumidor puede violar los derechos del consumidor de otro. ¿Qué pasó con el papel higiénico este? Todo el mundo se volvió loco comprando el papel higiénico, y hubo un desabastecimiento, una carestilla del papel. Entonces, hay que verificar la razonabilidad, y eso está muy bien delimitar, porque, señores, si una persona se lleva todos los productos, entonces no está pensando en nosotros consumidores, y el interés colectivo está por encima del interés individual. Por eso está muy bien, es legal la limitación. Yo lo he visto también en materia del gel antibacterial, te puede llevar tres solamente. Eso lo veo bien, se ve bien también en otros países. De hecho, he visto algunas promociones, artes, ¿no?, en las redes sociales del mismo pre-consumidor, haciendo un llamado a la población de que no compre más de lo que necesita, porque también estamos enfocados en que como no podemos salir frecuentemente, o queremos limitar el salir con frecuencia, pues bueno, llenar el carrito, todo lo que podamos, pero sin pensar en que en este elemento que bien dices, estamos dejando a otra persona sin ese producto que también lo necesita. Es un poco de un llamado a la conciencia, ¿no? Y también, pues diciendo que los colmados, supermercados, almacenes de alimentos, pues permanecerán abiertos y que tienen su abastecimiento garantizado para que también los nervios bajen un poco. Jesús, yo tengo una denuncia, porque tú sabes que yo no puedo dejarte ir sin darte tu candela a ti. Vamos a anotarla, vamos a anotarla. No, miren, hay un caso que yo me he puesto a analizar con todo esto que yo no he escuchado a nadie mencionar. Y es el caso de los taxistas. Los taxistas, en su gran mayoría, tienen el 90% de los vehículos financiados. Entonces, ¿qué pasa? No están trabajando. Pero, sin embargo, tú decías ahorita que los bancos dieron una prórroga de tres meses para todos los préstamos, hipotecarios, pymes, personales, pero las financieras no. Los líderes no están cogiendo esa, las financieras tan agresivas. Las financieras no dieron plazo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es posible que la superintendencia de banco, quien regule, porque alguien tiene que regular las financieras, ellos son un instrumento financiero igual que los bancos, aunque tengan estrategias diferentes? Pero consumidor tiene una regulación. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo demonios tú le puedes exigir a un taxista que te siga pagando una mensualidad de 12, 13, 14 mil? ¿Qué pasa con eso por un vehículo en el que es su instrumento de trabajo? Bueno, no está trabajando. Eso es que lo pierda en los cargos. O sea, ahí ha habido un fallo. Y yo no sé si es pro consumidor, yo no sé quién es, pero alguien tiene que intervenir, porque tú sabes la cantidad. Y te estoy poniendo solo el caso de los taxistas, pero hay muchísima gente que tiene su vehículo financiado, que, por ejemplo, cuando las empresas ahora suspendan, porque van a suspender todos los empleados, entonces a ti lo que te va a llegar son los 8,500 pesos que el gobierno va a dar si la empresa se acoge y califica para eso. Pero el empresario no tiene compromiso ni obligación de darte un centavo más. Así tú ganes 30, 40, 50 mensuales. Hay mucha gente que no sabe eso. O sea, si tú ganas 50 mil en tu empresa y la empresa se acoge a esto, si el empresario le da la gana, te puede decir a ti que no te va a dar un centavo extra de más de los 8,500 que el gobierno va a dar. Y la gente no sabe eso aquí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que la financiera no haya dado una prórroga de 90 días igual que los bancos para que la gente no pierda su carro? Fíjense, hay un tema de flexibilidad. Estamos viviendo una cuestión de casos fortuitos y fuerza mayor. En este caso está difícil porque el estado de emergencia no ha dicho, como en otros países, mira, esta canasta abástica tendrá este precio o tú no vas a pagar los alquileres. El estado de emergencia no dice eso. El estado de emergencia lo que dice es, declarado por el, decretado por el presidente, autorizado por el Congreso Nacional, es limitar las actividades de reunión y de tránsito. Muy bien. En ese caso, las financieras, el objetivo de las financieras ni siquiera es tomar vehículos. El objetivo de las financieras es que te paguen. Entonces, las financieras tienen que ser un poco más flexibles en cuanto al pago de la mora y de la penalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a dar una especie de moratoria en el pago de la cuota y te vamos a financiar para tres meses esos intereses que tú no pagaste, como están haciendo los bancos. Eso podría ser la financiera, pero es algo de la asociación de financieras si es que la hay. Eso es algo de la asociación. No es obligado de la financiera. Finalmente, Jesús, a todo el que tenga una queja, ¿verdad?, de objetiva con sus razones y tenga el aval de demostrarlo, ¿cómo puede hacer la denuncia? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que no se puede poner un traje de astronauta y arrancar para ProConsumidor, porque probablemente esté cerrado. Es decir, ¿qué mecanismo tienes para quejarse? Sí, entonces, en ese caso, actualmente ProConsumidor está cerrado. Bueno, desde el punto de vista logístico de reclamaciones, ya desde el punto de vista de inspección, están todos en la calle. En ese caso, lo ideal, y lo dijo la directora ahora, porque hacen denuncias por las redes sociales. En otro país se puede hacer por las redes sociales, pero hay denuncias que son muy vagas y generales. Señores, hagan denuncias puntuales. Digan dónde está el proveedor, cuál es el nombre, y eso se puede hacer a través de la aplicación de ProCoApp y también a través de la página web. Incluso hay un chat que pueden hacerlo y llamar, llamar a ProConsumidor, con simplemente llamar, ya están beneficiando a la sociedad dominicana. Bueno, pues, distinguido y agradecido, como siempre, de estas orientaciones necesarias en el momento de crisis. Gracias. Compre ese par de cipas e invito a una amiga, pero le hacen la prueba primero, que no llegue con coronavirus. La prueba ahí. Hombre. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Gracias por la información. Muy bien. Si producción está ready, nos vamos a una pausa, porque aún nos queda mucho contenido, ¿verdad? Venimos con Cristian en los deportes, también tenemos pendiente a Judith Félix y a Mister Alex Cuella, con el cine.